Este domingo, en esta semana, Nicaragua se está convirtiendo en una gran cárcel con un cielo azul. La crisis de los presos políticos en vísperas de Navidad. Daniel rebasó todo con respecto a lo que Somoza hacía. Con Somoza todavía había el derecho de manifestarse. Somoza combatía una guerrilla armada. Ahora, lo que ocurrió en Nicaragua fue una sublevación pacífica. En el pico, digamos, de la represión, estuvieron más o menos unos 100 presos políticos. La vida después de la trinchera. ¿Dónde están ahora los jóvenes que sobrevivieron al ataque a la UNAM Managua? Me siento como un inmigrante dentro de mi país. Ya no sos estudiante, ya no estás en tu país. Cuéntame, porque tampoco tengo a mi familia. Y además, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.